Confieso que nunca pude comprender cómo se tomó la decisión ese haciado 31 de diciembre del 2004, cuando hubo el conocido Andalguailazo, de mandar a muchachos del Estadarón Verde a una operación que requería, creo yo, otro perfil. Pero sobre todo no olvidemos de ese día, no olvidemos de ese día donde estos muchachos murieron, nunca olvidemos quienes los asesinaron. Confieso que el paso del tiempo me causó mucho dolor que quienes hicieron eso formaran una organización política que se llamara PNP. Sí, para mí siempre fue una de las grandes ironías de esa tragedia. Nunca pude comprender que la policía no protestara con más energía a quienes tomaran el nombre de su institución, más aún las siglas de su institución, más aún cuando estuvieron involucrados en la muerte de sus efectivos. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.